Si alguno lo hace, quiere, pide, lo vamos a ver si lo tenemos en el repertorio para verles en su vida. Amén. Comenés para Cristo Señor, te quiero expresar mi gratitud Porque en el mundo falaz no podría encontrar la dicha y solaz que solo tú verás Gratitud, tan solo gratitud, te puedo expresar mi salvador Gratitud, amor y fidelidad, mereces mi Señor por la eternidad En el mundo vagabas sin temor, sin como ser Señor de tu perdón Con amor me trajiste a tus pies, salvándome así del pecado a tu Gratitud, tan solo gratitud, te puedo expresar mi salvador Gratitud, amor y fidelidad, mereces mi Señor por la eternidad Gratitud, amor y fidelidad, mereces mi Señor por la eternidad Pedirte el Señor, me aumente a la fe para poder vencer, para así llegar a su mansión, y su corona a ti poderla merecer. Gratitud, tan solo gratitud, te puedo expresar mi salvador, gratitud, amor, fidelidad, mereces mi Señor por la eternidad. Amén.